¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke. Espero sentir un día bastante, bastante bueno. Como vieron en el título, en este episodio les voy a enseñar a farmear XP muy, muy rápido. Día 1 y somos 17 de experiencia, lo cual es una locura. Les voy a enseñar cómo hice esto. Quiero que vean eso. Vamos a las metas y como ven ya tenemos 59 fases ya terminadas en un día. En un solo día. Quiero enseñarles en este video cómo conseguí el de destruye estructuras en un solo día. Son 140 mil puntos de experiencia y lo pueden hacer en un par de partidas. Así que vamos a buscar una partida y les enseño a hacerlo esto lo más rápido posible. Ok amigos, lo primero que vamos a hacer es empezar una partida y nos vamos a ir a pisos picados lo más rápido posible. Y lo que vamos a tener que hacer es abuñarnos el tanque lo más rápido posible. El tanque sale aquí y lo que vamos a hacer es destruir puras estructuras con el tanque. Entonces vamos a hacer destrozos. Lo que tenemos que hacer en sí es agarrar, meterle nitro y romper todos los edificios. Lo más que se pueda. Todas las estructuras que se puedan romperlo. En pisos picados es la zona donde más lugares va a haber para romper. Entonces tengan muchos en cuenta. Recuerden que también le pueden poner turbo al tanque para que destruya así estructuras cuando estén pasando por ellas. Y destruyan todos los edificios. De esa manera si ustedes destruyen la base de los edificios van a destruir todo lo que está arriba. Y consecuencia de eso les van a contar todas las estructuras destruidas. Entonces tengan muchos en cuenta y ahora sí destruyan todo lo que puedan. ¡Aprovechen! ¡Destruyan todo! ¡Destruyan todo! Así es como yo conseguí mi desafío amigos. Destruyendo todo lo que se puede hacer a mi alrededor en pisos picados. Y en un par de partidas lo conseguí. No está muy difícil realmente porque puedes destruir muchísimas estructuras. Entonces yo les recomiendo que hagan eso. Entonces ya saben cómo hacerlo para el siguiente desafío. Y si les molestan simplemente pásense acá. Y si les roban el tanque destruyanlo. De esa manera lo pueden destruir en la torreta. Así que amigos ya saben cómo hacer ese desafío. Para que así consigan toda su deliciosa y jugosa XP. Yo los amo mucho. Y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Farmeando más XP. Chao. Bye.